El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió ayer el encuentro de apertura de curso de los 68 colegios diocesanos dependientes del Arzobispado de Valencia, que tuvo lugar en el Colegio Lasalle de Paterna. En su intervención, el arzobispo destacó que el encuentro se producía justo el día después de la canonización en Roma de la Madre Teresa de Calcuta, por lo que animó a los colegios a evangelizar a los pobres de forma preferente, como hacía Santa Teresa. Este año, además, también se da la particularidad de que comenzamos al día siguiente de la canonización de Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, encarnación visible de la misericordia de Dios, del amor de Dios hacia sus preferidos, que son los pobres y los últimos. Que esto también se vea en todos nuestros colegios a lo largo de este año y siempre. Que se caractericen por esto, por ser el lugar donde se evangelizan los pobres. Ciertamente que nada más pobre que los niños mismos, inmersos en una civilización, una cultura donde nada les favorece el acercarse a Dios. Ante los responsables de los centros docentes del arzobispado, el cardenal aseguró que los colegios diocesanos están para hacer posible una humanidad nueva, hecha con hombres y mujeres nuevos. Desde hace mucho tiempo sobre el tema que nos va a hablar esta mañana. Nuestros colegios están para eso, para hacer posible una humanidad nueva, hecha de hombres y de mujeres nuevos. Eso es educar y eso es evangelizar. Asimismo, el padre Óscar García Mulet, del Colegio Diocesano Santiago Apóstol de Valencia, impartió una ponencia titulada Ya está aquí, la ideología de género en las escuelas. Cómo educar al niño herido de hoy. Los 68 colegios diocesanos están integrados en la Fundación San Vicente Mártir del Arzobispado de Valencia. Durante el encuentro se dio a conocer la memoria de actividades del curso pasado, así como el plan de acción para este curso que comienza bajo el lema Sabed que yo estoy con vosotros. Gracias. 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 Gracias.